Esto es El Salvador Fan Club, transmitiendo para el mundo. Hola, hola amigos de El Salvador Fan Club, ¿cómo están? Soy Carlos Vives y en este video vamos a revisar las palabras que Rodolfo Antonio Zelaya dio el sábado por la noche tras anotar el gol de penalti con el que Alianza venció 2-1 al Águila en el Cuscatlán por la jornada 10 del torneo. Fito entró de cambio para anotar ese penalti, además un cabezazo suyo pegó en el travesaño, estuvo muy cerca del gol y ayudó a que Alianza siga de líder. Y bueno, en la conferencia de prensa pasó lo que siempre pasa cuando Zelaya anota un gol. Le preguntaron, abro comillas, ¿estas noches te catapultan de nuevo a la órbita de la selección? Esto como suele ocurrir cuando Zelaya se encuentra con las redes. Entonces, Fito en su respuesta fue contundente, abro comillas, en mi mente no está la selección en estos momentos, mi mente está en tratar de hacer las cosas bien con mi equipo, cierro comillas. Hay que decir que más allá de la postura de Fito, el seleccionador Hugo Pérez ha sido muy claro en que Zelaya no está para selección con el estilo de juego que el entrenador quiere. Porque Pérez busca que los delanteros sean la primera línea de defensa y que corran con intensidad para cerrar los espacios al contrario. Y Pérez dijo que no ve a Fito con el tono físico como para hacer eso. Pero Zelaya dijo el sábado que él se siente bien en lo físico y comentó, abro comillas, yo estoy a disposición del cuerpo técnico, de alianza claro, para entrar como titular o de cambio. Ya lo hice en este torneo de jugar 90 minutos. Por ahora, nada más tratar de mantener esta misma línea, tratando de hacer las cosas bien y aportarle al equipo, cierro comillas. Así que para cerrar este video, la verdad es sorprendente como cada vez que Fito hace un gol, aparece el tema de que si debe vestirse o no de azul y blanco otra vez. Por ahora, tanto el jugador como el técnico han sido bastante claros y esa opción no está. ¿Qué opinas del tema? Te mantendremos informado y no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Hasta la próxima. ¡Gracias!